Participan en el clásico Día de la Bandera, defendiendo el número 1, Suspicio Jack, con José Ortega, con el número 1A, Zacatlán, con Moisés González García. Número 2, Justicialista, Rubén Escalona. Número 3, Epifanio, Julio César Roque. Número 4, Bergman, Alfredo Barajas. Número 5, Biodo, Isaías Cárdenas. Número 6, Willy, Enrique González. Número 7, Tenerife, Ignacio Jiménez. Número 8, King Famous, Javier Matías Barajas. Y con el número 9, Little Sebastian, José Luis Campos. Arranca el clásico Día de la Bandera. Está destacando por el centro Diodo. Por el lado exterior está moviéndose Zacatlán. En tercero está colocándose King Famous al parejo de Little Sebastian. Se adelanta Zacatlán con un cuello de ventaja sobre Diodo. Lil Sebastian en tercero a un cuerpo de los punteros. En cuarto avanza King Famous, seguido de Suspicio Jack. Y el número 4, Bergman. Con la farola roja avanza Tenerife. Número 7, se encaminan a la curva final. Diodo está dominando a Zacatlán. Lil Sebastian en tercero. En el cuarto continúa King Famous. En quinto, Suspicio Jack. Están bordeando la curva final. Diodo de amarillo tiene un cuello de ventaja con la monta de Isaías Cárdenas. Presiona por el lado exterior Zacatlán. Se está lanzando al ataque ya Lil Sebastian número 9. Van a concluir la curva. Lil Sebastian lanzando de lleno su ataque por el lado exterior. Lo mismo hace Zacatlán. Y Diodo está cediendo ligeramente a terreno. Están en la recta final. Lil Sebastian con José Luis Campos empieza a imponerse. Está atacando el número 8, King Famous, por el lado exterior. Al frente al Lil Sebastian. Viene por él King Famous. Lil Sebastian y King Famous. En el duelo definitivo. Lil Sebastian, King Famous. Es Lil Sebastian el ganador. King Famous segundo. Cierra el tercero Tenerife. ¡Oh, sí llegan! En el círculo de ganadores, tras conquistar la decimocuarta edición del clásico Día de la Bandera, número 9, Lil Sebastian. Castrado colorado de 7 años, creado en Estados Unidos. Pertenece a la cuadra Santa Catarina. Entrena Gustavo Mario Márquez. Montó José Luis Campos.